A 12 soles la cerveza, asegure, asegure Baratito, baratito Por favor, recontra baratito Un poco menos Gracias mi amor Gracias por haberme brindado tus besos, tu caricia, tu ternura Es un momento de pasión cuando hicimos chiquitindo toda la noche Gracias por haberme amado, por haberme brindado tu amor, tu ternura y tus besos Gracias que en tu brazo tuviste, aquí ya no quisiste, yo solo con fuego Ya ves lo que has hecho conmigo ¿Quién es? Si dices, no sientes que no fue tu culpa que me acostumbrara a tus besos Quiero Que no nos sientas pena si la colombina llorando en su nido noctrina No Y esa no era la forma de decir que no me amas y dejárme llorando solito Me diga mucha suerte, yo le grito, mi cielo el camino está mojado Que cae Saludos Y esa no es la forma de decir que no me amas y dejárme llorando solito Que cae Y esa no es la forma de decir que no me amas y dejárme llorando solito No te encontraré al despertar Sabes que te quise Y esa no es la forma de decir que no me amas y dejárme llorando solito Y esa no es la forma de decir que no me amas y dejárme llorando solito Dejenme solo con mi dolor Hoy Hoy quiero tomar Hoy quiero tomar porque no estás Y si siento pena Si voy a sufrir Nadie me consuele por favor No te encontraré al despertar Sabes que te quise De verdad No quiero me ganas Sé que no me amas Hoy quiero tomar Para olvidar Ay, 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 ay Ay, 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 ay No te encontraré al despertar Ay, 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 ay Ay, 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 ay Nadie me consuele por favor Olvidar 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 Hoy quiero tomar Para olvidar 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 Hoy quiero tomar Olvidar Olvidar Eso Y me aborrazo por ella Un ratito de pesijita, mi amor No molestes Y ahora Lágrima Lágrima por lágrima Me la tendrás que pagar Y grata mujer Los charlis de La cumbia Para la gente de Rico María Feliz Aniversario Nunca sabrás Cuanto te quise Nunca sabrás Cuanto te amé Mi amor Me enamoré de ti Perdida Pero en qué más sufrió Mi corazón Qué lindo fue Soñar contigo Fue una ilusión Que no realizaré Eres culpable tú Por no sentirme amor Ahora quieres volar Pero ya es tarde Vamos Estefany Feliz cumpleaños Quince añitos De chibolita De chibolita Esto es una nena Esto es una nena Ángeles Lágrima por lágrima La apagarás Con lo que me has hecho A mi corazón Llorarás Recordando Lágrima por lágrima La apagarás Con lo que me has hecho A mi corazón Llorarás Recordándome Para la promoción Compatientes Ambuero Esperamos aquí Feliz cumpleaños Para mañana Estamos de franco Vamos a Llorarás Claro Otra vez Me equivoqué Otra vez Me equivoqué Como la primera vez Otra vez Me equivoqué Como la primera vez Coberto de gran colía Otra vez La soledad Otra vez La soledad Embarga Mi corazón El baimen De mi destino Me lleva de aquí Me lleva de aquí para allá El baimen De mi destino Me lleva de aquí para allá Quisiera hallar el camino Que me lleve a ser feliz Quisiera hallar la mujer Que me quiera Que me quiera De verdad Y otra vez Y otra vez Me equivoqué Ya me di cuenta Ya me di cuenta Me equivoqué Como la primera vez Otra vez Me equivoqué Como la primera vez Otra vez La soledad Embarga Mi corazón Otra vez Melangolía Otra vez Separación El baimen De mi destino Me lleva de aquí para allá El baimen De mi destino Me lleva de aquí para allá Quisiera hallar el camino Que me lleve a ser feliz Quisiera hallar la mujer Que me quiera de verdad Este video No va a salir De mi destino De mi destino De mi destino Que me lleve a ser feliz De mi destino De mi destino De mi destino Me acaba de mandar un mensaje Johnny Phil, me dice Raulín Desafortunadamente me olvidé de prender la cámara Bien, bien, ahí ya Bueno, sí